¡Loto! Repito, los dos números ganadores son el 47 y el 85. Y ahora vamos a hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto. Rápidamente conocemos el primer dígito. Y este es el 7. Segundo dígito. ¡Cinco! El número ganador de la diaria es el 75 con su símbolo de sueños, Reina. En el cuadro del cuerpo representado por el codo izquierdo, otros números que le relacionan 40 y 19. Repito nuevamente, el número ganador es el 75 con su símbolo de sueños, Reina. Y ahora vamos a conocer estos tres números ganadores de Pega 3. Les deseamos muchísima suerte y arrancamos con el primer número ganador. 74. Segundo número, atentos. 86. Tercer número ganador. Muchísima suerte porque este es el 66. Repito nuevamente, los tres números ganadores de esta mañana de Pega 3. Son el 74, 86 y 66. Muchas felicidades. Que pasen todos. Muy buenos días. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.